La verdad, muy contenta, me he preparado fuertemente. Este ya es mi cuarto mundial, tengo muchas expectativas porque sé que la competencia va a estar bastante fuerte. Pero igual entrenamos para esto, tengo la plena confianza de que nos va a ir súper bien y con mi guía entrenamos mentalmente y siempre se habló de la competencia allá en Londres. Este nuevo reto que es el mundial es algo que venimos entrenando de hace tiempo. Buscamos que en este mundial podamos obtener una medalla. Como decía Maritza, es algo que está muy difícil ya, han llegado peladas nuevas, muy jóvenes. Pero sin embargo siempre hemos entrenado con la mentalidad de poder estar en el podión allá. Vamos a competir en los 800 y en los 1500 metros. Los contingentes más fuertes son China, Kenia, Sudáfrica y apareció también una niña fuerte de México. Pero nosotros también estamos ahí. Sé que podemos darle a todo, así como lo hemos sabido hacer durante todo este tiempo. Nunca le hemos quedado mal a Colombia, pues ahora esperamos que tampoco le quedemos mal y vamos con todo. Ya empezamos lo que es la parte del ciclo paralímpico y esperamos que durante estos cuatro años se obtengan logros como lo hicimos en el anterior ciclo. Quiero agradecerle a Inspire por estar siempre pendiente de nosotros, de todos los eventos y invitar también a nuestros seguidores a que nos digan durante este mundial por Inspire.